¿Ya terminó el programa? Ya terminó, pasó una hora volando Una hora y pasó volando Sí, la hora que quiero agradecer, quiero decir más que nada a la gente de Hilton, a Nico Ayeta gerente de marketing, al gerente de Hilton que está con nosotros como sponsor este año y yo creo que estén pensando recién Plan Magazine con lo glamour con lo mejor de Arrejona, Calamaro viajo a Buenos Aires a verlo a mi amigo, viajamos ¿Querés venir conmigo? Yo voy a otro lado ¿Vos te vas a Miami? Viajamos a Buenos Aires a ver lo que va a ser el cumple del plaquito querido Abel Pintos y bueno, hasta el otro domingo 22 horas y lo mejor Por Plan Magazine, obviamente 23 ¡Suscríbete al canal!